Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos el próximo Aston Martin de Fernando Alonso es una exclusiva bicicleta de titanio que cuesta igual que un Seat León y bueno, para cerrar la compra hay que visitar la planta de producción de la marca Aston Martin que está junto a su cuartel general en Gaidon y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Aston Martin y la marca J. Laverac se unen para lanzar una bicicleta a altas prestaciones que va a hacer las delicias a los fanáticos como el bicampeo mundial asturiano Fernando Alonso, amante de ciclismo y bueno, su nombre es J. Laverac Aston Martin 1R y aseguran de ella que es la más avanzada y personalizada del planeta debido a una serie de primicias mundiales el más claro en la imagen con un diseño visualmente sin tornillos que aporta un aspecto completamente elegante y bueno, según la nota de prensa, esta bicicleta llamada Aston Martin 1R de la marca J. Laverac utiliza una fusión perfecta de tacos de titanio impresos con 3D diseñados paramétricamente y tubos hechos con fibra de carbono esculpidos sin fijaciones en la tija del sillín, por ejemplo y bueno, por su lado, las pinzas de freno integradas de cuatro pistones poseen una presencia de hoja limpia y necesitaron el desarrollo de equipos de prueba medida y bueno, como resultado no existe ni un solo cable visible en toda esta bicicleta y bueno Marek Reichman, que es el vicepresidente y director ejecutivo creativo de la marca domicilada en Gaidon declaró que esta Aston Martin 1R de J. Laverac es esencialmente un hiperdeportivo de titanio sobre dos ruedas y prueba de ello es que esta firma automotriz británica invita a sus potenciales clientes a su cuartel general en Gaidon para configurarla en persona junto con los expertos de la marca J. Laverac y bueno no obstante, cualquiera puede crear la bicicleta de su sueño mediante la configuración digital de Aston Martin y bueno, aparte de la cinta, el sillín y el manillar esta herramienta permite elegir independientemente el color de los tubos así como los tacos, las horquillas, la potencia, la tija, el sillín, las caídas del manillar aparte de eso, la fibra de carbono puede ejercer desnuda otros detalles se ponen al gusto del cliente como las casoletas del pedalier las pinzas de freno y los centros de los discos de freno que poseen un revestimiento cerámico especial que se puede elegir con bronce o negro y bueno, cuando un cliente recibe este modelo de bicicleta muchas de las piezas van numeradas lo que aporta mayor exclusividad y lujo y bueno, la bicicleta también se va a suministrar con un estuche de aluminio o carbono según el mismísimo cliente lo desea y bueno, por el momento no existen precios oficiales pero es muy probable que ronde los 25.000 euros debido a la exclusividad y el diseño que ofrece esta bicicleta y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao y bueno, con esto me despido